No se está dando el tema de García Luna, seguimos pendientes, pero bueno, en otro tema hay un cambio muy importante en el Banco de México y en la política humanitaria de este país. Banco de México va a empezar a comprar masivamente oro. Ojo con el dato. Es interesante, ahorita Banco de México, la Reserva Internacional la tiene la gran mayoría en dólares, el 98%, pero el 1.2 o 1.3% la tiene en oro. Calderón compró 120 toneladas de oro en su gobierno y después las mandó a Londres, al Banco de Inglaterra, lo cual es verdaderamente lamentable, o sea que hay que repatriar ese oro, pero además el Banco de México anuncia que van a comprar más oro. Fíjate que el Joaquín Tapia, director de Reservas Internacionales del Banco de México, señaló que dado el contexto que enfrentamos en este momento, tasas más bajas, tensión política, elecciones en Estados Unidos, y mucha incertidumbre, tal vez la participación del oro en nuestros portafolios también podría estar aumentando. Eso significa pues que en los próximos meses y años Banco de México va a agarrar de esto, que tiene un montón de dólares, pero bueno, va a agarrarlo y va a empezar a comprar oro. ¿Por qué sucede esto? Porque la verdad es que el dólar, pues es una moneda que estaría devaluándose de una manera constante ante el hecho de que Estados Unidos sigue imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dólares así a lo güey. ¿No? Todas estas ayudas que después que se anuncian, ¿no? 20 mil, 30 mil, 50 mil millones de dólares que le pasa a Estados Unidos o a Ucrania o a Israel, es dinero impreso, como dicen, dinero fiat, basado en absolutamente nada. Y lo único que hace esto es que abarata el precio del dólar. El billete verde, pues la verdad es que cada vez vale más. Sin desdoro de la paridad cambiaría, pero genera inflación en Estados Unidos y la verdad es que también la gente dice y ve, hay como que una especie de proyección que eventualmente por tanta impresión de dólares desde la pandemia que ha metido Estados Unidos, eventualmente va a colapsar la economía estadounidense por el tema del dólar. Entonces, antes que colapse, van a comprar oro y las economías. Por ejemplo, China, ya ven yo, o están vendiendo casi sus bonos de tesoro que tenía de dólares para comprar oro. Rusia también, pero también Francia, también Alemania. Y bueno, aquí por ejemplo es México, pero también la República Checa, Mongolia, en fin, van a empezar a comprar oro porque lo ven como otra vez un metal de refugio del activo para, pues, si va a colapsar eventualmente Estados Unidos y los dólares, mejor vamos a comprar oro para protegernos. Y eso es lo que va a hacer, es un cambio fundamental en la política monetaria de nuestro país. Pero que se resguarde aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, que se resguarde acá en México. Sí, ese problema, ¿no?, que tiene Estados Unidos, esta deuda que sigue creciendo, ya es una deuda impagable, realmente la deuda que tiene Estados Unidos interna, pues, también un poco externa, pero sobre todo al interior. Y el asunto se agrava cuando está, e incluyes en este escenario al BRICS, Nacho, ¿no? Todo esto, también la manera en la que China se ha venido posicionando junto con Rusia, no pudieron doblar al rublo por más que quisieron hacerlo con todo este asunto de Ucrania. Ahí Rusia mostró una gran fortaleza y también habilidad en la economía. Establecieron ya, y esto facilitó que se estableciera un sistema financiero paralelo que no fuera sujeto de las sanciones estadounidenses. Entonces, ¿les ayudó? Les ayudó Estados Unidos con este tipo de decisiones porque los obligó a establecer este sistema, ya está funcionando, no necesitan los dólares, no necesitan el aval de las instituciones financieras estadounidenses. Y ellos representan también una gran participación de la actividad económica mundial. Entonces, a eso súmale esta parte del BRICS y todo esto, este esquema paralelo, y obviamente, pues las noticias para el dólar, pues no son muy halagüeñas, ¿no? Como era hace algunas décadas. Y ahora, pues, con el cambio de gobierno, pues veremos a ver qué es lo que deciden los... Bueno, los demócratas, si siguen, van a seguir con la misma línea. Trump es un poquito más reservado en esto, ¿no? En cuanto a la impresión de billetes y a la entrega de apoyos a nivel internacional. Él es más localista, no se fija tanto en el extranjero, sino se fija mucho en lo que está sucediendo al interior de las fronteras. Pero bueno, sin embargo, de todos modos, el escenario, pues cada vez es más adverso para Estados Unidos, ¿no? Que sigue siendo, pues una de las potencias económicas más relevantes, pero, pues bueno, cada vez con más competencia.